Hola que tal, bienvenidos a un nuevo programa de Platea Sur, estamos aquí en el gimnasio Los Tilos, en pleno centro de Berazategui. Desde acá vamos a hacer el programa del día de hoy. Estos son los avances. Yo soy Guillermo Decher, soy comerciante y presidente de la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes. Acá estamos con María Eugenia, que les va a explicar un poquito a qué vino al gimnasio. ¡Es divertida! Y está bueno porque te ayuda mucho. Y la técnica ideal es la pelota casi a la altura del hombro. Arrancamos con Platea Sur del día de hoy y en este caso con una nueva sección, se llama De Local. Estuvimos en el club de tiro y gimnasia de Quilmes. Hablamos con Guillermo Decher, que es el presidente de la institución, para que nos cuente un poquito qué actividades realizan. Yo soy Guillermo Decher, soy comerciante y presidente de la Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes desde hace un poquito más de dos años. El inicio mío está de la mano de mi padre desde hace 39 años cuando tenía 11. Creo que es una cosa que aceptás una invitación y luego te empieza a gustar. pasa por el gusto y el placer de la compañía y del desarrollo de una actividad. En esa época todos aprendimos de la misma manera, de la mano del padre o de un usuario de armas que te enseñaba el manejo, el manejo seguro y el uso. En mi casa se usan y manejan armas de hace muchísimo tiempo. Tengo dos hijos, vivo con mi señora y mis dos hijos. Estoy felizmente casado hace 20 años. Venimos, todos practican. Mi hija tiene 18 y mi hijo tiene 12, casi 13. Entonces hoy estamos en la etapa que salgo con mis amigos, voy al cine o voy a bailar. Y no es que está alejado, sino que las visitas se hacen un poquitito más salteadas. Pero todos compartimos la misma pasión por esto. El camino te va llevando, venís de muy chico, hay un desarrollo luego personal que debes desarrollar o profesional. Y luego una vez organizado, yo tengo la suerte de poder decir que tengo medianamente organizado mi sistema de trabajo, todas mis cosas, poder retomar la actividad. Retomarla con fuerza, con ganas y con los tiempos que necesitamos para desarrollarlo. Aproximadamente hace unos 10 años. Es decir, que los 39, 40 años estaba en esa condición. Empecé a venir con asiduidad, a entrenar. Y bueno, yo de hecho compito en varias disciplinas a las que tengo buenos logros. Hace aproximadamente tres años que, bueno, tomamos la decisión entre varios de querer mejorar algunas situaciones por las que estaba pasando la institución, sobre todo el cansancio de la gestión anterior. Acá las gestiones se hacen un poquitito largas, la gente se agota, se cansa y ya empieza a decaer en la función. Entonces, de pronto esa renovación, ese respiro, esa vacación que le das al saliente, porque de acá no nos vamos. Entonces, hoy le toca a Guillermo y mañana le va a tocar a otro. Y Guillermo va a seguir viniendo al club porque lo quiere y porque es su deporte y porque quiere seguir estando. Lo mismo pasa con todos los anteriores. Seguimos teniendo, gracias a Dios, la visita en el club como tiradores de expresidentes. En un rato vamos a continuar viendo esta nueva sección de local. Nosotros ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más. Platea Sur. Música 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 Música